Suenan tambores, cornetas, el Cristo se balancea y el pueblo mudo se queda contemplando su silueta. De la peyumbre a la luz, la tarde del Viernes Santo, dicho clavado en la cruz, sale y muestra de grande. Si se hace al andar camino el hermano cochalero, hace camino hacia el cielo que es meta, su destino. Y siendo un peregrino, cargó con Cris y María, grande será su alegría cuando le llegue su hora. Allí estará la señora y Jesús será su guía. Y amarrado a la columna, los judíos se azotaron. Donde van las golondinas con su pico tan sereno, a quitarle las espinas a Jesús el mazalero. Las golondrinas volaban y trinaban las espinas. Iban a quitarle a Cristo las espinas que tenían. Con purlas irreverencias, mofándote te decía, si es verdad que tú eres Dios, seguro te salvarías. Y lloró hijo del hombre, Dios mismo sintió cotido. Y lloraron en las alturas, los ángeles de la brisa. Y de un cielo de tinieblas, se cubrió la tierra misma. Y lloraba la saela, entre balcones y esquinas. Lloraron de los naranjos, hasta ares de agonía. Y lloró con el costarero, el costal de porción viva. Y lloraba, por llorar hasta lloraba, la fela y los guardabriles. Lloraba filio de fecha, toda la carmelaria. Y en pleamales de llanto, el río lloró en solilla. Y el viento lloró en silencio, en aquella noche tan linda. Todo era llanto en tu valle. Llanto en la torre y ojiva. Porque al sentir en tus cielos, el fuego de las hechillas. Cinco botas de rocía, rodaron por tus mejillas. Y al verte llorar, señor. Lloraba, vamos a Sevilla. ¡Sevilla! ¡Qué! ¡Este vieja llama corazón! ¡Anda tú, que era mi alma! Esta levantada se la vamos a dedicar a todos los niños refugiados en Siria. Y para que termine la guerra. ¡Va por ello! ¡Tú, por igualiente! ¡Este! ¡Vamos a la otra! Levantamos a los niños de Siria, por este. ¡Ale! ¡Alejandra! 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 ¡Alejandra ¡Suscríbete!